Comenzamos a desarrollar los temas que tenemos previsto para este sábado. Cuarentena en la educación. Se presentó un novedoso sistema virtual de designación de abanderados y escoltas en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Compartimos este informe con la secretaria académica de esta institución. El viernes 8 tuvo lugar la designación de abanderados y escoltas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC, oportunidad en la que también se reconoció a los mejores promedios. La particularidad del caso es que, a raíz del aislamiento social, preventivo y obligatorio que vive el país, el acto se realizó virtualmente por medio de la plataforma Google Meet. Ayer fue el acto de designación de abanderados y escoltas de nuestra Facultad, que habitualmente es un acto muy emotivo. Lo hacemos de manera presencial. Ayer lo hicimos de manera virtual, a través de una reunión virtual con los abanderados y escoltas designados nuevos. Pero además, lo que hacemos todos los años es reconocer a los mejores promedios de la Facultad, o de reconocida trayectoria académica. Los estudiantes de quinto año fueron nueve estudiantes, que tuvieron promedio superior a ocho, y cinco estudiantes de cuarto año, con promedios también muy interesantes, superiores a ocho, y cuatro estudiantes de la Tecnicatura Universitaria y Jardinería y Fluoricultura. Lo lindo es que este año tuvimos un promedio superior a 9.51, para el abanderado, Agustín Giovannini, y en cuarto año tenemos un alumno, Tomás Moroño, con promedio superior a 9.57. Así que esperamos que mantengan estos promedios para después ser premio a universidad. Uno, con estas cuestiones de estar a distancia, tiene que ingeniárselas para poder seguir estando cerca de sus estudiantes. ¿Este sistema se va a trasladar a otros tipos de actos, a exámenes? ¿Cómo están trabajando en esta cuarentena? Bueno, ya hemos tenido, sí, exámenes en el turno de abril, Mesas Extraordinarias de abril, ya estamos preparándonos para las Mesas Extraordinarias de mayo. En el turno de abril hemos tomado exámenes, juntos con los profes, a distintas asignaturas, y se han recibido nueve estudiantes de Ingeniería Agronómica y un estudiante de la Tecnicatura a través de este sistema. Y además, lo de ayer nos está sirviendo para probar que la próxima colación de grados que tenemos que hacer, en cualquier momento, probablemente el juramento lo tomemos a través de una plataforma virtual para que estos egresados luego vengan a retirar el título, digamos, en papel, pero ya hayan hecho el juramento. También le quisimos consultar al ingeniero agrónomo Marcelo Conrero, decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, sobre cómo prepararon este sistema educativo virtual, cómo lo están desarrollando y cómo se lo imagina post-cuarentena. Bueno, nosotros desde los últimos días de febrero, los primeros días de marzo, cuando ya se conocía a nivel mundial esta problemática, sabíamos que íbamos a llegar a esta situación en algún momento y automáticamente nos pusimos a trabajar para virtualizar todo lo que es la parte educativa, pensando en que queríamos garantizarle el cursado a los estudiantes, de que no perdieran el año, porque sabíamos que iba a ser bastante complejo. Bueno, de hecho no nos hemos equivocado, creo que fue acertado ese trabajo que nos pusimos a hacer. La verdad que debo reconocer en todos los docentes, el esfuerzo que se ha puesto, la gestión, incluso acompañando este proceso que fue muy corto para adecuar todo lo presencial a lo virtual. De todas maneras venimos haciendo un gran trabajo, venimos teniendo muy buenas respuestas de los estudiantes, que también han tenido que hacer su esfuerzo y adaptarse a esta situación, con todas las clases grabadas, porque fue una estrategia de la Facultad, pensando en la conectividad de los estudiantes, del interior sobre todo, y muchas veces de las ciudades, que hay momentos en donde realmente hay problemas de conectividad, al estar tantas personas conectadas, y que lo que buscábamos era que tuviera ese material y que pudiera continuar con sus estudios. Por otro lado, ya hemos comenzado con exámenes, exámenes, se han egresado casi ocho personas en este poco periodo, haciendo sus presentaciones de trabajo, rindiendo sus últimas materias, dependiendo de la carrera. Así que estamos haciendo toda la logística y el trabajo y aprendiendo, digamos, y indagando sobre cuáles son los mejores métodos de evaluación, en algo que es importante, porque, bueno, el proceso de evaluación es parte del proceso de enseñanza, y de nada serviría hacer todo el proceso de enseñanza sin tener el proceso de evaluación. Así que también hay una muy buena predisposición docente en indagar, en ver, y en ir también aprendiendo con esto, ¿no? todo lo que tenemos que aprender para poder garantizar una calidad educativa importante. Desde el punto de vista de investigación, se vienen sosteniendo los principales trabajos de investigación, tanto a campo como en laboratorio, manteniendo todos los cuidados que están recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Y desde el punto de vista administrativo, se ha hecho todo en forma remota, hemos virtualizado toda la gestión en forma remota, seguimos pagando sueldos, seguimos haciendo licencias, seguimos pagando proveedores, seguimos funcionando, seguimos teniendo la obra pública también está permitida, por lo que estamos con algunas obras aquí en el campo de escuela. Así que bueno, estamos realmente, no hemos parado, estamos trabajando casi el doble que antes, dormimos poco, pero bueno, estamos para eso y estamos para garantizar que la facultad siga funcionando, a pesar de esta situación extrema que estamos viviendo. Entonces, todo lo que se puede hacer en forma virtual, se va a hacer, y lo que quede de hacer en forma práctica, se hará concentrado post-cuarentena, en el momento que se pueda, en los horarios y días que se pueda, y todas las materias van a recuperar esas prácticas indispensables para poder otorgar la regularidad, y obviamente para poder otorgar, en el caso que tenga una aprobación de la materia, vamos a tomar los exámenes presenciales, cuando pase la cuarentena, para aquellos estudiantes que quieran aprobar o promocionar alguna asignatura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!